Exacto, eso es. Y con ese dinero nos queremos, por ejemplo, poner a la par en seguridad ciudadana de distritos como Surco o San Borja. Está en nuestros estudios Javier Altamirano, candidato de Avanza País para la Municipalidad de San Juan de Miraflores, de la que acabamos de hablar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y en especial a mis vecinos de San Juan de Miraflores. A ver, comencemos Javier, explícame por favor. O sea, la alcaldesa está presa, ¿no? Y está presa el marido. Eso ha sido un escándalo. O sea, están presos, acusados de haberle robado a la gente en la pandemia. Efectivamente. Esto ha sido un tema terrible para San Juan de Miraflores. Esta chica salió y hasta ahorita que yo recorro las calles yo le pregunto a mis vecinos, ¿quién votó por ella? Fue un tema arrastre, ¿no? La gente votó por Muñoz en Lima y votaron por ella. Era acción popular, ¿no? Es cierto. No había candidato, era acción popular. Ahí la lámpa nos enterró, pero terriblemente en San Juan. Y a los pocos, al poco tiempo que ha estado en gestión, se empezaron a suscitar muchos hechos de corrupción en el distrito, ¿no? Terribles. De tal manera que la fiscalía intervino y se encuentra todavía presa. Ella, el marido y un grupo de personas funcionarios. Era no solo tráfico con los recursos, las canastas y todo. Las canastas, extorsión a los vecinos. Eso, eso es las extorsiones. Las extorsiones fue un tema terrible, ¿no? Ahora, ya, pero esta presa es reemplazada por un chico, yo no sé si es verdad, pero en su hoja de vida se supone que no ha acabado el colegio. Algo complicado, realmente. Y su experiencia laboral, ¿cuál es? Cero, ¿no? Creo que ha consignado pasear a perros, ¿no? Es su... Eso es su trabajo, ¿no? Es una chamba decente, digamos. Decente, decente, pero pues que nos dice que no hay personas preparadas. Yo les digo a mis vecinos, y de repente no es por hacer una exageración, pero manejar un municipio es como manejar un avión. Tú no puedes poner a cualquier persona, a cualquier entusiasta que no sea preparado, porque lo que va a pasar es lo va a estrellar. Hay gente que dice, yo tengo gestión pública, yo sé gestión pública, porque lo han contratado por aquí, nunca ha trabajado en una municipalidad. No ha hecho un estudio de gestión pública, y no sabe cómo funcionan las cosas. Entonces tienes que poner tu agente preparada para que dirije un municipio. Te comentaba que yo, en mi tesis de maestría que he hecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, justamente propongo que todos los candidatos sigan lo que es el curso básico de gestión pública. Yo tengo una prima, Eva Rigner, que champeaba en esto. O sea, tenía una especie de obsesión con capacitar a las autoridades municipales para que hagan bien las cosas. Es básico e importante. Si a ti te van a poner a administrar, así sean 100 soles o 1000 soles, que es recurso del Estado, te tienen que decir cómo, porque yo te aseguro que muchas autoridades terminan hasta presas por no saber de gestión pública, por firmar un documento, o por pensar que están haciendo lo correcto pensando de buena fe, ¿no? Ahora, Gavier, la situación es catastrófica, porque tienes primero a la alcaldesa presa, más al chico este que la ha reemplazado, lo acaban de vacar, ¿no es cierto? El consejo lo ha vacado, está pelando ante el jurado de las elecciones. Probablemente tengamos ahora, en un periodo, tengamos a un tercer alcalde o alcaldesa, que vas a ver seguro también a llegar a cero y el distrito probablemente empieza a colapsar. Ahora, ¿pero por qué están las cosas así? O sea, bueno, Campos ya no van, ¿no es cierto? Lo han tachado. Lo han sacado, el señor tiene pues creo que dos, tres sentencias. Pero él ha sido cinco veces alcalde, o sea, 20 años ha sido alcalde de San Juan de Miraflores. La primera vez que fue alcalde fue en 1982, y ahora ya está cumpliendo 80 años. Bueno, la gente lo ha elegido, me imagino, varias veces. Habrá hecho algo bueno de repente en su tiempo, pero yo creo que ya pues, ya con una cierta edad... Ahora, te vas a... pero pongamos que ganas las elecciones. Correcto. Que convences a los vecinos de que tú eres la mejor opción. Correcto. O sea, eso parece Mariupol, o sea, parece de Ucrania. Va a ser, mira... O sea, es un distrito en Ucrania en medio de la guerra, o sea, llena de huecos de basura. Exacto. Además, agobiada por los delincuentes. ¿Por qué? Es impresionante la cantidad de casos de delincuencia, de asalto, de robos. Y ha crecido más aún, ¿por qué? Porque nosotros instalamos, por ejemplo, un centro de control con 120 cámaras, 50 telealarmas, compramos camionetas, compramos motocicletas, trabajamos con un programa que se llamaba Las Mares Brigadistas, que estaban en los colegios. Teníamos el convenio Huachimán, que también funcionaba bien, incorporando la vigilancia privada a nuestro sistema de seguridad ciudadana. Y todo eso, desde que entró esta nueva gestión, lo ha desactivado. Las cámaras están apagadas. No funcionan las cámaras. Un proyecto que dejamos funcionado, no han querido apagar los recibos de fira óptica, no han querido seguir con el personal. Tú ves el centro de control fantasma. Los monitores que teníamos, que acá los muestro, y que todo el mundo puede ver en cualquier entrevista, solamente googleando y viendo cámaras de vigilancia, Javiata Mirano, van a ver cómo desarticulamos nosotros cientos de bandas delincuentes. Y ahora el delincuente viene hasta del otro extremo de Lima, ¿no? Conversaba yo con un coronel hace unas semanas, almorcé con él, hablando de seguridad ciudadana, y me decía, estamos atrapando bandas en San Juan de Miraflores que vienen a robar desde San Juan de Urigancho. Y cuando los agarran les dicen, ¿y por qué si pasas por Surco y San Borja, donde también hay, seguro, gente que tiene buenos celulares y todo? ¿Por qué no robas ahí? ¿Y te vienes a San Juan de Miraflores a robar? Ah, porque en San Juan de Miraflores no hay cámaras, porque no hay telealarmas, porque no se está haciendo, porque no hay serenos. Entonces los vecinos de San Juan de Miraflores, como yo digo, O sea, es como un bocadito para los delincuentes. Estamos regalados, estamos regalados. Viene el delincuente en moto, nos roban, nos golpean, nos atropellan, y sale como perro por su casa, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Hay que reactivar este programa, y yo tengo un proyecto importante, sobre todo, la forma y la manera de conseguir los recursos, porque muchos candidatos ahora dicen, no, si yo voy a hacer esto, yo voy a trabajar el otro, yo voy a comprar, yo voy a poner cámaras. ¿Y de dónde? Nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto muy importante. Mediante un fideicomiso, queremos invertir una obra que salió en la gestión cuando yo estuve alcalde, que es el Mall del Sur, una obra simpática que le cambió la cara al distrito, aunque unos no estaban de acuerdo, yo peleé mucho para que eso salga adelante, porque Castañeda también en su momento medio que no quería dar, impulsamos eso. Ese Mall del Sur genera en la actualidad 8 millones de soles al año al distrito de impuestos. Nosotros queremos hacer un fideicomiso, y en el primer año invertir no solamente 8, sino 32 millones de soles en seguridad ciudadana. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Nos vamos a poner a la par, por ejemplo... Claro, porque tú proyectas, voy a tener 8 millones por año, son 32 millones, entonces lo fideicomiso. Tal cual. Y saco la plata para ponerme en acción ahorita. Exacto, eso es. Y con ese dinero nos queremos, por ejemplo, poner a la par en seguridad ciudadana de distritos como Surco o San Borja. Yo acabo de estar hace dos semanas, gracias a un documento que envié y pedí al alcalde de Surco que me explicara y que me hiciera una pasantía de cómo está funcionando el sistema de seguridad ciudadana. Y te digo que eso es lo que queremos. Tenemos, por ejemplo, en Surco casi mil serenos que están trabajando. 96 unidades que están patrullando el distrito. Tienen aproximadamente 800 cámaras que están vigilando y 28 puestos de auxilio rápido que dan reacción. Más los drones que hay en San Borja, por ejemplo, que están funcionando también muy bien. Eso, con ese presupuesto, lo podemos hacer. Y darle, ojo, sostenibilidad también en esos cuatro años. Yo tenía aproximadamente 500 serenos cuando era alcalde. Ahora creo que no hay ni 100. Y ya están dando de baja porque... Eso es verdad, ¿no? El otro día escuchaba la queja de un vecino que ya no hay serenos en San Juan de Viraflores. Muy poco, muy poco. ¿Y sabes cuál es el gran problema? El primero que sabe que las cámaras no están funcionando, que no hay serenos, que no se está trabajando articuladamente con la policía, que ya no tenemos el grupo Terna que está... Es el choro. El delincuente es el que anda más al día de lo que pasa y qué ciudad está protegida y qué ciudad está desprotegida. Y es por eso que nos están... Yo sé que el problema de la delincuencia es un problema nacional. Pero eso es uno de los problemas. Es uno, claro. Porque tienen el... Dicho sea el paso, ¿cuánto? Cuando tú eras alcalde, ¿cuánto pagaban por la tonelada de basura? Eso es lo que estaba escuchando ahora. Y si mal no recuerdo, he estado tratando de hacer memoria, pero creo que no llegaba a 113 soles o a 115 máximo porque nos subieron. Yo entiendo que hay un aumento porque la gasolina sube y que el sueldo y todo, ¿no? Pero con 320 soles, imagínate lo que harías. No, 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 olvídate. Es una locura. Inclusive nosotros en nuestras licitaciones, yo recuerdo, que no podíamos tener empresas estas prestigiosas que recogen otros distritos. Y no, no, porque estas de repente tienen... Que tienen un nipso, que tienen una cosa y de repente por eso cobran un montón de plata más. Nosotros teníamos empresas locales, una empresa local con la que yo encontré y estaba trabajando y funcionó muy bien. Y hay que buscar también, ¿no? El alcalde es el que tiene que administrar el dinero, que es fondo público, de la mejor manera, ¿no? No puedes agarrar y, ah, yo gasto acá, yo gasto acá. Si no, no alcanza. Yo cuando fui alcalde, logamos nosotros ejecutar más de 100 obras en el distrito, mira. Y yo sé que ha faltado, porque yo les digo a los vecinos, nosotros necesitamos un promedio de mil obras, seguramente. Y hemos hecho obras no solo con presupuesto también de la Municipalidad de San Juan, sino obras también que uno ha gestionado. Por ejemplo, la Avenida Miguel Iglesias la hicimos con presupuesto de la Municipalidad de Lima, ¿no? Buscando fondos de fuera. La Avenida San Juan, obras de concreto, de la mejor calidad, la hicimos con presupuesto del Ministerio de Vivienda. Construimos uno de los mejores colegios que tiene Pamplona con un presupuesto del Ministerio de Educación. El proyecto de cámaras, que lo hicimos también con un fondo del Foniprel. O sea, el alcalde tiene que ser gestor, tiene que conseguir dinero de afuera. Porque San Juan de Gaflores, lo cierto, es que tiene una alta morosidad. En algunos casos, 80% de morosidad. ¿Qué significa esto? O sea, de gente que no paga los arbitros. De cada 100 vecinos, en algunos casos, ¿ah? Solo 20 pagan y 80, como yo digo, miran y aplauden. Entonces es importante también gestionar y dar servicio. Nosotros dábamos servicio, recogíamos la basura, hacíamos obra y lo vas convenciendo al vecino que empieza a tributar. Entonces es que los arbitros no son discriminativos, ¿no? Si tú dejas de pagar el arbitro, igual te tengo que recoger la basura, porque uno no pasa diciendo, esta casa sí, esta casa no. Entonces al final tienes que utilizar herramientas para que el vecino se vea comprometido también y empiece a tributar, que para mí es lo más importante. Y eso fue el proyecto nosotros de obras, de gestión que desarrollamos. Y acá estamos nuevamente. Yo les pido a mis vecinos siempre que me evalúen, que me pongan nota, ¿no? Si la gestión retrocedió en los cuatro años que yo fui alcalde, pues me tendrán que jalar. Si creen que no avanzó, ahí tengo mi 10 o mi 11. Pero si los vecinos creen que la gestión avanzó y yo les hago recordar las obras que hicimos y la charla que hicimos... Pero una de las principales medidas, Javier, ¿sabes cuál es una de las primeras medidas que yo creo que la gente tiene que tomar? Averiguar si el alcalde tiene juicios. ¿Cuántos juicios tienes tú? Yo con mucha alegría y a mucho orgullo te digo que estoy invicto. Cero juicios. Algunos no me creen. Yo no tengo ningún juicio. Yo he dejado de ser alcalde hace cuatro años. Obviamente que hay denuncias porque es el derecho. La fiscalía, que son súper acuciosos, me han parado de cabeza. Y ni siquiera ninguna de esas denuncias se ha llevado a convertir en un proceso judicial. Yo te puedo decir, Nicolás, menos sentencia, ¿no? No tengo un solo juicio. Cero. Y eso yo creo que es una gran carta de garantía para mis vecinos si lo deben saber, ¿no? Ahora, estoy viendo tu plan de gobierno. Acá hay de todo, ¿no? Pero uno de los problemas más críticos es el de los jóvenes, ¿no? Sí. Mira, nosotros... Y es algo súper importante. Nosotros, a los primeros 100 días de gestión cuando yo fui alcalde, inauguramos la Casa de la Juventud. Una Casa de la Juventud que había sido abandonada porque tenía el esqueleto, la carcasa, digamos, de alguna manera, la comenzaron dos alcaldes antes que yo fuera alcalde y ahí pasó y ahí pasó. Y tú sabes cuando un sitio no se aprovecha para el bien, se aprovecha para el mal. Estaba abandonada, llena de basura, había fumones adentro. La Casa de la Juventud estaba bien de fumones. Yo me propuse y les dije, a los 100 días de ser alcalde voy a inaugurar la Casa de la Juventud. A algunos me dijeron que estaba loco. Y a los 100 días estaba inaugurando mi Casa de la Juventud y todavía puse un cartel gigante arriba que decía, por eso algunos me odian. Lo que no se hicieron en 8 años, yo lo hice en 100 días. Y desde esa Casa de la Juventud le dimos capacitación y chamba a casi 25 mil jóvenes en los 4 años que fui alcalde. Y eso para mí funcionó muy bien porque tú sabes que el tema es transversal. Disminuyó el pandillaje, disminuyó la delincuencia juvenil. Y ahora la propuesta es hacer este modelo de Casa de la Juventud en las diferentes zonas del centro, porque San Juan es grande. Queremos una Casa de la Juventud en Pamplona, una en Pampas, una en Panamericana Sur, una en María Isiladora. Pero esto tiene que asociarse a darle a los chicos opciones de entretenimiento, de capacitación, pero de formación profesional también. Por supuesto. O sea, los chicos necesitan ayudar a los que no han terminado el colegio, como el teniente alcalde que ahora está de alcalde, ¿no es cierto? Que terminen el colegio, que tengan opciones de escuelas técnicas donde aprendan algo que les permita ganar dinero y no verse tentados por la delincuencia. Muy importante. Mira lo que hacíamos nosotros, Nicolás. Al joven lo capacitábamos. Lo capacitábamos en cosas que de repente eran rápidas para que puedan tener un trabajo, ¿no? Word, Excel, Office. El chico estaba capacitado y ya estaba más o menos preparado para conseguir una chamba. Le dábamos una capacitación de cómo llenar su CV. Hacíamos un convenio con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia y le dábamos gratis su certificado de antecedentes policiales y penales. Y ya cuando el joven estaba preparado y listo para presentarse a una chamba, nosotros convocábamos una gran feria laboral donde teníamos a más de 100 empresas cada 15 días o cada mes. Y los chicos pues podían acercarse. Ahora, a ellos les decíamos, esta es una oportunidad para que puedas conseguir una chamba. No pierdas tu ilusión. ¿Tú qué quieres ser? No, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado. Está bien. Pero yo le estoy dando la herramienta para que no te vayas al lado oscuro, para que no te tuerzas a la hora que estás maleable y termines pues cacheleando, robando en alcohol y en drogas. Eso nos funcionó súper bien, inclusive desarrollábamos también capacitaciones. Yo ahora tengo en mi lista de regidores un joven, producto de la Casa de la Juventud, que llegó buscando chamba ahí para aunque sea limpiar baños, recibió unos cursos que dábamos en audiovisuales, siguió estudiando más, ahora tiene su pequeña empresa, tiene su vehículo, le hace a marcas importantes, no voy a decir las marcas, a marcas importantes, le hace videos, a chicos de televisión y mira, le cambió la vida, ¿no? Un joven de San Juan de Miraflores que gracias a la Casa de la Juventud y su hermano también, de este joven que es el caso específico, su hermano sordomudo, hasta ahora en la pandemia sigue trabajando porque la ley lo ha amparado y mira, desde ese tiempo sigue con un trabajo estable. Muy importante. Una cosa final, porque tenemos que ir terminando, que es el tema de la pobreza extrema y de las ollas comunes y la falta de atención. Es decir, nosotros, tú sabes que por iniciativa de Ester Capuñá y acá se lanzó la campaña Salva Una Hoy, que ha sido increíble. Es espectacular. Pero que con lo que nos hemos encontrado, Javier, es con que no están funcionando ni el Ministerio de Inclusión ni los municipios. Y sí, sí. O sea, llegamos y la gente nos dice, ¿cuándo fue la última vez que vino? La gente nos dice, acá, en diciembre, diciembre del año pasado, o sea, no puede ser. No, inclusive por ahí hay unas quejas que algunos municipios y yo creo que esta gestión del alcalde ha dicho, no, las ollas no existen. Y no sean locos. O sea, es algo que ha salido a partir de la pandemia. Yo en la pandemia he estado visitando también algunas zonas, lógicamente, con lo que podíamos también, con muchas personas que ayudaban. Pero esto es un tema real. Y estas partes, en San Juan de la Fuerte, tenemos una parte alta muy importante, que es la nueva rinconada, lo que algunos conocían siempre como la chanchería. Y acá, ahí hay muchas ollas comunes, y la municipalidad de verdad tiene que hacer bien su trabajo en ese sentido. Y ahí yo quiero hablar de un tema, Nicolás, para terminar, que es muy importante. Esta zona de San Juan, que es una zona que está en el centro de Lima, que colinda con Surco y con La Molina, no tiene agua y desagüe todavía. Yo cuando fui alcalde, impulsé un proyecto que ellos venían impulsando desde antes, ya que es el esquema 300, es un esquema que debería habernos de Apal. ¿Te acuerdas tú de ese tema? Yo hice todo lo que me pidió Seapal y me pasó los cuatro años porque nos pidieron que visáramos los planos, 120 planos visados, nos dijeron, pues de cada comuna, ¿no? Nos dijeron que aprobáramos los planos de vías, ahí están aprobados los planos de vías, que bajáramos los precios de constancia de posesión para que accedan, ahí estaba, que coordináramos con Lima, Defensa Civil para levantar alto riesgo, ahí estábamos, licitaron la obra y no la hicieron, Seapal, Seapal, yo acá, por favor, Seapal, eso es un tema muy importante. Esta gente ha pasado la pandemia sin agua, cuando te decían, lávate las manos, que el COVID, que no sé qué. Me pareció un insulto. Una burla, ¿no? Una burla, lávate las manos y no hay agua. Y ahora Seapal, ahora, 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 ha dicho que el proyecto, no, no lo puede hacer todavía, que en cuatro años más recién lo va a sacar adelante. Esa gente ya no puede vivir más sin agua, no puede ser 16 años, 20 años sin agua esta gente. Y es un servicio vacío, que lo van a pagar, ¿ah? Nadie se lo va a regalar, nadie se lo está regalando, claro. Por favor, Seapal, la Presidente de Seapal, ya no haga esa maldad, pónganse las pilas con esto, Gobierno Central. Desde hace gobiernos anteriores, todos han ofrecido agua para todos. Desde que tenemos antes, vino PPK, dijo que no iba a haber, nadie se iba a quedar sin agua, han entrado ahora en nuevo gobierno, también agua, agua, agua. Y yo me imagino, si no cumplen acá en Lima, que estamos al costado, en el centro del Perú, imagínate cómo será el Perú profundo, ni me imagino, por favor. Tenemos que terminar por hoy, Javier, ha sido un gusto reencontrarnos después de tiempo. Mucha suerte en tu campaña. Y decirles que no se van a confundir, porque la RAST termina lo que pasó con la anterior, ahora tienen que ver bien en San Juan, el tren de Avanza País, porque si no votan después la gente, yo sé que la gente está caliente con la política, no quiere saber nada, ahora que estoy por las calles, no, los políticos, no, no quiero saber nada. Exitosa. Y después terminan votando el 2 de octubre, el día de las elecciones, por quien sea, y después cuatro años de maldición, de problema, de estas terribles cosas que están pasando. Por favor, piensen en la familia, piensen en la seguridad, ya me conocen, saben cómo he chambeado, el tren de Avanza País, por favor, en San Juan de Miraflores. Terminamos nuestra secuencia, elige bien por el día de hoy. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien. Elecciones Regionales y Municipales 2022.